¡Uf! ¡Hay tantas computadoras! Si uno no sabe qué comprar, realmente puede meterse en problemas. Y ya que está pensando en computadoras, ¿por qué no piensa en IBM? Porque si le va mal con su compra, no va a ser fácil que se las arregle solo, ¿verdad? Si busca una computadora, mejor váyalo seguro. ¡Gracias!